Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando Oh, 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 oh La gente está saltando Oh, 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 oh La banda está tocando Oh, 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 oh Tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Oh, 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 oh Y aunque no soy ningún santo Siempre canto la verdad Quisiera verte ganar, esa es mi ilusión Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando Oh, 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 oh La gente está saltando Oh, 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 oh La banda está tocando Oh, 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 oh Que del estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche Y ahora vamos, seremos campeones Somos más de once y queremos gritar Yo te sigo por donde me pidas Por toda la vida te voy a alentar Y ahora vamos, seremos campeones Somos más de once y queremos gritar Yo te sigo por donde me pidas Por toda la vida te voy a alentar Y yo vivo por el gol, gol, gol Me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño Con que sales campeón Todos van gritando Oh, oh, oh La gente está saltando Oh, oh, oh Moracha está tocando Oh, oh, oh Que del estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche esta canción Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva Que tienes, que nunca, te supe como descifrar Que quieres, me gusta, tu loca manera de amar Déjame ser canción Déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca Pa' rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Si vas a preguntarme de nuevo Créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo Deja que me resguarde Me rompes y me elevas de pronto Con un beso en la hoguera Si vuelves a mirar Si vuelves a mirarme a los ojos Verás como me arde Que tienes, que nadie Te supo como descifrar Que quieres, mi madre Te nombro en cada suspirar Cada suspirar Déjame ser canción Déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca Pa' rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Tú la imprudente y canalla Que sabe cómo convencerme Somos distintos Pero nuestro instinto Consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder Para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Y enfadarte contigo Todo lo que quieras Arrastrame al peligro Cuando lo prefieras Y aguanto la tortura Que me quieras dar Pero nunca me niegues Tu vida al pasar Quiero, quiero conflicto Pero dame guerra Prefiero ser contigo Pero a mi manera La polvora dispuesta Tengo preparada Y una amiguita Es tu cuerpo A punto de estallar Déjame ser mi canción Déjame ser en libertad Y tú mi destino Mi rumbo, mi puerto Y tú boca donde naufragás Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar 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 Sube el alma y grita No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Me miro para el cielo, me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero lana me ordenan que sí La vida es así Y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, cronómetro, corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Percibo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero Las manos al sol y que tiene un impacto certero Sube la mano y grita 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 No hay dos sin tres, no No hay dos sin tres, no No hay dos sin tres No hay dos sin tres No hay dos sin tres 1, 2, 3 No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 1, 5, 5 Te lo juro que no hay dos sin tres Sorry, we men Siempre gano y ya me acostumbre No hay dos sin tres No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 1, 5, 5 Pero juro que no hay dos sin tres Sorry, we men Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres 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 Sube la música y te lleva La testa se pone caliente La casa está llena de gente Tú sigue bailando En el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol Lleva las manos al sol Con el alma y grita Gol Yeah Dale Mi patria me ha dado la gloria Y la quiero sentir otra vez No hay dos sin tres No hay dos sin tres Somos dos campeones Y cuando nos miran lo ves No hay dos sin tres 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 Sube la mano y grita ¡Sube la mano y grita! Sube la mano y grita ¡Sube la mano y grita! ¡Sube la mano y grita! No hay lo sin tres. No, no, no hay lo sin tres No hay lo sin tres. No hay lo sin tres. No hay lo sin tres. Podes elegir correr solo o trabajar en equipo Y llegar lejos ¿Qué decidís? Y si ganas Te van a apretar tan fuerte Que vas a querer llorar Miro para el cielo, ya somos más fuertes 50 millones lo sienten Ya son 15 años, sufrimos, lloramos Hoy cambia la historia y me toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí Para esto nací El mundo va a ver que por ti yo me muero Colombia es mi patria, te quiero Me corta la historia, mañana la escribo de nuevo Y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo Y en mis venas correrá fuego Persigo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero Las manos al sol y mi pierna un impacto certero Yeah Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol El mundo sabe muy bien lo que pasa, quién está en la casa, que por quién llegó el mundial Si la gente grita las banderas vuelan y mi equipo va con gas Lleva las manos al sol, con el alma grita el gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Cadí está en díao Un de trois, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un fight, try, te lo juro yo no sé perder Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré Un de trois, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un fight, try, te lo juro yo no sé perder Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia va a escribirse desde hoy Tu grita gol Si para ser campeón hay que ganar Para tener la copa hay que llorar Se juntan las estrellas con el sol Tu grita gol Sube la mano y grita gol oh 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 yeah oh 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 sube la mano y quita hoy oh 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 sube la mano y quita hoy yeah oh 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 calientantilla oh 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a celebrar. La fiesta a disfrutar. A celebrar. A disfrutar. A disfrutar. The world. The world. The world is us. The world. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Que nos mata los dos Que nos mata los dos Que nos mata los dos Lo, lo and behold Time has taken its toll You say that you're in control So now's the time to be bold Lo, lo and behold Time has taken its toll You say that you're in control Well, I don't know Lo, lo and behold Time has taken its toll You say that you're in control So now's the time to be bold Lo, lo and behold You say that you're in control 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 Playing hard now You say that you're in control 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 ¡Gracias! 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 La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caim y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella ¡Luchar por ella! ¡Luchar por ella! ¡Gracias! Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es competición Hay que soñar Ser campeón La copa es La bendición La ganarás La ganarás Go, go, go Tu instinto natural Vencer a tu rival Tienes que pelear Por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir Para sobrevivir y luchar por ella ¡Luchar por ella! ¡Luchar por ella! ¡Luchar por ella! ¡Sí! Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale ¡Luchar por ella! Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear Por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir Y luchar por ella ¡Luchar por ella! ¡Luchar por ella! ¡Luchar por ella! ¡Luchar por ella! ¡Sí! ¡Sí! Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Solo tenemos una meta Y eso es De ser campeón Mexaya, Mayra Dale, come on Let's go Ole, ole, ole Ole, ole, ole Solan Mucho amor por la playera Es lo que tengo Mi país Campeón del mundo La pasión La pasión futbolera es lo que tengo Mi país Campeón del mundo ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole Rueda el balón Comienza el partido El juego de la vida será decidido Una playera Una nación Les deseo, deseo De ser campeón El mundo gira El mundo respira Fútbol, fútbol Todos los días La tribuna grita Gol, gol, gol Les deseo De ser campeón Gol, gol La jugada es parada El portero despeja En el área chica Pasa por la banda Forzado El pasecito Toque de lujo La defensa Frieta Concentrada El espantel apunta Prepara, prepara, dispara, dispara Gol, gol, gol Paso futbolera Ponte la playera Amor, dolor Hace tu bandera La mano de Dios Una chilena Mi corazón rueda Rueda, rueda Las hinchas celebran Cabezas en alzo Alzamos la copa La copa en alzo Alzamos la copa La copa en alzo Somos campeones Hoy celebramos Olé, 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 olé Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Olé, olé, olé Olé, 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 olé Mucho amor por la playera es lo que tengo Mi país, campeón del mundo La pasión futbolera es lo que tengo Mi país, campeón del mundo ¿Cómo no te voy a querer? Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Olé, olé, olé Olé, olé, olé Already know the consequences Already know where this road leads In my head, no, you're not perfect But like a drug, there's no release Stay with me, hold my hand, and the night will go Run around, light the dark, we'll be uniform We can stay lost in a moment Love each other down till the sunrise Don't be afraid, just let me in Love me now, I'll do the same Your pain in the lies and all your secrets I'll take them on, I'll be your keeper Let's run away, I need to stay We're alone now, we're lost and found And insane by Casillas, who rolls back the years And what a big moment that was for Lokomotiv I told you even death could never tear us apart I'll give you my heart, shine in the dark We'll be like the stories that we used to love I'll die for you, I'll live for you And that's enough of what we need Don't be afraid, just let me in Love me now, I'll do the same Your pain in the lies and all your secrets I'll take them on, I'll be your keeper Let's run away, I need to stay We're alone now, we're lost and found Let's run away, I need to stay 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.